Hey como estas fanáticos espero que estés disfrutando del wrestling aunque bueno en estas situaciones es muy complicado difícil un poco triste tratar de disfrutar de este deporte que amamos cuando ocurren este tipo de desgracias jay briscoe miembro de una de las parejas más legendarias en la lucha libre en el wrestling y más aún de ring of honor actual campeón de en parejas de ring of honor con su hermano mark briscoe pues ha fallecido a la edad de 38 años en un fatal accidente hermanos es una tragedia que realmente los fanáticos no la creímos la todavía estamos tratando de asimilarla es impresionante como una persona con ese carisma con esas ganas de vivir con ese potencial impresionante que tenía en el ring y con ese potencial también como amigo como persona como líder de backstage como padre como esposo se haya ido de esta forma así tan impresible tan funesta de este mundo y lo más lamentable es que dentro del accidente también se encontraba su familia su esposa y su hija que en este momento una de ellas está requiriendo una operación en su espalda hermanos una de sus hijas está requiriendo una operación en su espalda en este momento se ha informado de última hora así que esto es una tragedia de una familia es increíble ring of honor muchas empresas entre ellas w nxt y w mlw impact luchadores superestrellas todos se han hecho eco de esta noticia lanzando mucha condolencia a su familia lanzando palabras de aliento y obviamente reaccionando a este fatal acontecimiento uno de ellos es cien pong quien en su instagram story puso j briscoe forever uno de los que más pudo haberlo conocido es cien pong que también es uno de los que participó dentro de ring of honor por muchísimo tiempo y obviamente debe estar destrozado por la noticia cody rhodes también dice mediante twitter no interactúe mucho con él pero al conocer a jay instantáneamente entendí algo sobre él su familia era todo para él todo el amor del mundo para ellos esta noche comunica cody rhodes los usos también han reaccionado y ponen descansa espas al homie jay briscoe o al hermano como significaría homie condolencias a su familia descansa en el paraíso uso triple h también también triple h se ha hecho eco y dice un artista increíble que creó una conexión profunda con los fanáticos del wrestling en todo el mundo mis condolencias a la familia y amigos de jay briscoe claramente aquí podemos ver que jay briscoe era conocido por todo el mundo no solamente por su círculo de ring of honor por su círculo de empresas independientes sino hasta por los más grandes bookers o los más grandes cazatalentos dentro del universo de la lucha libre en este caso triple h sabía de su conexión con el público sabía que lo grande que él era sabía que era una pareja legendaria conformada por mark briscoe y jay que bueno eran hermanos ellos no son hermanos y lamentablemente ahora se tienen que separar por estas situaciones muy muy tristes que tiene la vida damian priest también ha reaccionado y seguramente está muy muy triste porque bueno él también fue parte de ring of honor y vemos como aquí subió en su twitter una foto con los briscoe cuando él era campeón de la televisión de ring of honor y vemos como él dice siempre disfruté mi tiempo con jay refiriéndose a jay briscoe será extrañado por tantos descansa tranquilo descansa en paz no matt hardy también reacciona y hermanos esto es uno de las que me más me pegó estas reacciones de matt hardy dice escuché esta trágica noticia mientras volaba estoy devastado porque jay briscoe jemmy pug murió trágicamente hoy tuve el honor de trabajar con él muchas veces yo amaba jay jay era tan real jay amaba a su esposa e hijos más que a nada y compartimos ese vínculo o sea que él también obviamente ama a su esposa y sus hijos estoy desconsolado por su familia increíble increíble que matt hardy fue parte también de ring of honor fue parte de impact él lo debe de conocer más que muchos trabajó con él mucho tiempo tuvo combates promos etcétera y creo que eso es cuando más te duele cuando un día ves a un amigo o un día sabes que un amigo está ahí un amigo muy querido de repente en el momento más impredecible te enteras que ya no está por un trágico accidente que tuvo con su familia es increíble esta es una de las declaraciones que a mí más me pegó que más me me impactó no la de mac hardy set rollins también reacciona y dice jay briscoe era una de esas personas que siempre estaba legítimamente feliz de verte él tenía un brillo en los ojos y un abrazo esperándome sin importar cuánto tiempo pasaremos sin vernos estoy destrozado que ese afecto se haya ido mis pensamientos están con su familia y amigos él era especial también sammy zane reacciona a esta lamentable noticia y muy acongojado dice no tengo las palabras en este momento para transmitir adecuadamente mi dolor amo a jay y mark briscoe no estaría aquí sin ellos tengo muchas suerte de haber compartido el ring y compartido tantas risas con jay briscoe y estoy muy triste de saber que nada volverá a suceder descansa en paz mi amigo sean michaels también ha reaccionado y dice en nombre de la comunidad de w nxt me gustaría expresar nuestras condolencias a la familia briscoe por su pérdida ahí también en la emisión de nxt ellos también hablaron sobre el fallecimiento de jay briscoe y eso la verdad se es es muy meritorio tiene mucho mérito que haya hecho esto wwe reconocer a alguien que no es luchador de su empresa y lo reconozcan fuera para que la gente sepa qué es lo que pasó esas fueron algunas de las reacciones señores del universo de wrestling personajes empresas en cuanto a la muerte del fallecimiento de jay briscoe así tan esporádico y en este momento la familia sus hijas están un poco mal se encuentran bastante mal y una de sus hijas está requiriendo una operación en la espalda así que debe de ser algo bastante bastante lamentable bastante triste nuestras oraciones están con su familia nuestras oraciones están con su esposa con su familia y que puedan recuperarse de esto tan traumático que es muy traumático hermanos créanme esto es muy traumático a mí me tocó vivir algo parecido con una amiga hace mucho tiempo y yo que era simplemente alguien externo sufrí bastante por esa situación imagínense las personas familiares los familiares que son ahí de sangre no entonces mis oraciones con ellos espero que todo vaya bien espero que descanse en paz jay briscoe y bueno estas situaciones son lamentables y espero que todo mejore para la familia briscoe un gran abrazo chicos como siempre les digo lo más importante es que disfruten del wrestling bye bye y y y y y y y y